GOKU JUNR GOKU JUNR GOKU JUNR GOKU JUNR GOKU JUNR Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro ¡Yo soy Frank! Y nosotros somos ¡LEGENDA! ¡LEGENDA! ¡ZETA! ¡Zeta! ¡Oye, señor! ¡Hola, hola! ¡Hola, cómo están! ¡Hola, cómo están! ¡Muchos tiempo! Correcto, y en esta locación aparte Aparte Este, en este caso les traemos el Extreme Sea de Goku Junior Como pueden ver en las pantallas Es el primero de los dos Extreme Seeds que va a haber en esta campaña De los Juniors El segundo va a ser de Vegeta Jr. en la segunda parte Para quienes no saben Quienes son Estos dos personajes salen en el último capítulo de Dragon Ball GT Son los Tataranietos de Goku y de Vegeta Y pelean en el Tornado de Artes Mastery cuando Pan ya tiene 100 años Y está viendo a Ya está viendo a Shang-La Ya casi Hay una ova Que va técnicamente en historia Antes de ese torneo Pero sacaron la ova Después de que terminó Dragon Ball GT Que es justamente cuando Goku Jr. le está buscando La esfera de 4 estrellas para poder Salvarle la vida A su habilita Pan Así es Pero bueno en este caso Y le dice eres un pendejo Porque tienes que juntar 7, no 1 Y Goku Jr. le dice no lo mamo Correcto Pero en esta ocasión Bueno los Extreme Seas Como saben es una carta Que ya lleva tiempo en el juego Es una carta bastante buena Que tengan los Extreme Seas Y no den mucho acerto de intelecto Este Y bueno primero vamos con el equipo Que tienen que llevar El equipo tiene que ser Vegeta's Family De preferencia Correcto Ahorita no hay un líder Tan fuerte Que de Vegeta's Family Salvo cuando salga el LR El Vegeta Que está en cuenta Que están muriendo Que están contendiendo sus ganas Este video Salió ya después De que hayamos hecho Los Summons Correcto Pero lo estamos grabando Horas antes Corre que sean los Summons Así es No mames Summons Perdón De verdad estoy muy 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 Pinches emocionado Se ve Se ve Se ve Y bueno en este caso Pues si De Vegeta's Family Llévense algo de Pure Seas O pueden llevar algo de 120 Que tenga Este puro Vegeta Si tienen el Vegeta de Pure Seas De 150 Ahí también le da su puerta A Super de 100 Entonces pueden llevarse Algo de Vegeta's Family De 100 Por ejemplo El Trunks LR El Trunks de Galicot Este Lo que se les ocurra De Vegeta's Family Y lo pueden hacer Yo en mi caso Este Me lleve en efecto Ese 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 Vegeta Este Me lleve el de El Trunks de Galicot Me lleve El Vegeta De que le pega A la Bulma O sea De fondo Que le pegan a la Bulma Que le pegan Le pegan Le pegan Este Pero la verdad No está tan chido El Vegeta 4 De actividad Es una gran carta Para hacer este evento Y algún otro Pendejo Que ahí me lleve Y el Vegeta 3 De ataque Y pega Pero aguanta los malos Bueno yo En vista que no tengo Este Vegeta Físico Y tampoco tengo El otro Vegeta Ambos son líderes De Pure Saiyan Tuve que tomar Otro líder de Pure Saiyan Que era Broly ¿No? Ese personaje Obviamente es una basura En este evento Pero bueno Es líder De amigo Siempre me lleve A un Vegeta Físico De líderes de Pure Saiyan Y me lleve Tres Vegetas físicos Ok El Vegeta Super Saiyan Yo Super Saiyan Que de hecho Tengo un Rainbow A un Super Vegeta Que de hecho Es Extreme Y a un Vegeta Que es el que está así Ah Haciendo el Galicón Que es el que está peleando Contra Goku La primera pelea de ellos Ya yo Este Que próximamente Va a tener Este Dock and Awakened Que también tengo un Rainbow Y me lleve Justamente A Super Saiyan 3 Tanque Ok Y a Majin Vegeta Strength Que tengo un Rainbow Muchísimas gracias Tengo una de Rainbow Y también va a tener Extreme Este No va a tener Extreme Va a tener Dock and Awakened Ahora en este En este aniversario Y ya se van a volver Líderes de The Vegeta's Family ¿No? Pero mientras tanto Me lleve a esos Broly Intenté sacarlo Más Posible De adaptación Obviamente Pero lo logré No No morí Ninguna vez Y La verdad Si el que te hacen Muchísimo paro Es el Vegeta Sin alternativa La verdad Es como Es como Como increíble En este evento Así es Increíble Maravilloso Maravilloso Este También se puede llevar A un equipo Super Excluido De físico Que creo que puede Funcionar bastante bien Este Sea con Goten Con LR Y Gogeta O sea Seguramente puede Funcionar un poquito Más fluido De esta idea Porque no hay líder Todavía Pero Vaya Pruébenle Y sin duda Si tienen Algunas unidades O Bellita Family O Super físico O Xtreme físico Van a poder hacerlo Y bueno Vayamos un poquito A la carta A la carta Como tal Entra Vamos a poner Primero esta carta En modo de defensa Correcto En Yu-Gi-Oh Links Ops Bueno En este caso La Leader's Hill Cuando ya tiene Extremity a tope Se vuelve Dragon Ball Seekers Dragon Ball Seekers De 77% Si mal no recuerdo 77% Mira Ahorita te lo corro Amigo Mientras que continúas Hablando Yo te voy a decir Que esta carta Tiene Un Si me escucho bien Sí, sí, sí Igual Igual Invence Damage Causa O Supreme No me acuerdo Nada No me acuerdo Supreme Damage Supreme Damage Supremo Es un pinche daño Supremo de pecaras Es un upgrade Al pasivo De super ataque Cosa que es algo bueno Que no sé si tenga Ah, el pasivo Aparte tiene Kimas 2 Cuando empieza el turno Ataque más 60% Con un gran chance De una adicional De ataque Más defensa 60% Pruebando a hacer Un super ataque Ok Entonces en este caso Yo calcularía Que estaría pegando Como un millón Más o menos Un millón Millón Entonces Pues es una buena carta Un millón Doscientos Tiene bastante defensa O gracias a su extreme Sí Tiene más super ataque Gracias a que llega a 15 Entonces Yo creo que es una buena carta Para la gente Que no tiene tanta variedad De cartas Que ha empezado Recientemente el juego Un daño Más o menos Es una buena carta Para sacar Yo la verdad Es que Man varias veces Que cuando de pronto Me enfrento Por ejemplo En Clash De pronto Cuando algo Sale mal Y me matan O algo así Esta carta me ayudó Ahora con este Extreme C Awakened Que les hicieron Creo que va a ser Todavía más chingona Así es Entonces va a pegar Aquí el cerdo Así es Y este Recuerden Ahorita está el evento Entonces recuerden Sacar un Goten extra Subirlo a 5 A 5 de 10 Y se les awaken Y ya que Terminen de fundar Todas las mirallitas Estas No le vayan subiendo El super ataque Uno por uno Con Con Kais Lo hagan Espérense a que sea Llega a 10 de 15 Y ya que Les falten 5 Usan ese otro Rotten Y lo usan Para que suba 15 de 15 Ok Correcto Correcto Cuérenlo amigos Así es Información que curan Este Y bueno Vamos a hablar Un poquito Ya saben Del evento Lo que estoy haciendo Ya saben Un poquito Con la carta Si tienen dudas Dejanos en los comentarios O en Instagram O en donde quieran Y si quieren ver También un showcase En ese caso De esta carta Que sería bastante Interesante ver Que salen Podemos hacer un showcase De web Con Goku y Junior Y Vegeta Junior Correcto Podríamos hacer Podría ser Si les gusta nuestra idea Dejanos abajo En los comentarios Díganos Oh Frank Ese día es muy buena Estoy bien No Necesito a mis summons Ya Carajo Este Pero bueno Les voy a contar Algo muy triste Que me pasó Nosotros pensamos Que los summons Iban a venir Justo el día Del aniversario Porque fue el aniversario Entonces nos juntamos Bien chino Andacano Y yo dije Si a juego A juego Que me vamos a hacer summons Y de pronto Seguimos las putas noticias Y hicimos un video Que no se si se acuerdan Del video de noticias Y de pronto Y de pronto Y de pronto Ah no mames Si Y en parte Yo así llegué Y dije Ah no mames A la una de la mañana Corte A Ya terminamos de grabar Estos viendo el video Y de pronto Alejandro dice Oye Que día es hoy Tío Es 6 Ah Estos me van a avisar El lunes Y yo así de No mames Es con Rictor Y me en pute Y se en pute Y hice un berrinche Y hice un berrinche Y hice un berrinche Que está correcto Pero Este Pero si continúa Con el video No ya Ya se me olvidó Iba a hablar un poquito De la celebración Pero No por favor Acelera Tú saben que Me cae esta celebración Y esta Y ya ya no 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 Este no Yo creo que el berrinche Soy yo No No Para mi ya Mi celebración Pasó con Broly Y no me salió Ya si me salgo Un juguetito Está chido Pero no Uy Uy Prefiera que Eri Karifras O sea Pero Este En esta celebración Más o menos Por los que no saben Hay más o menos A lo largo de la celebración De 800 A mil piedras Que van a poder recolectar Entre login Entre el número De la App Store Entre encuestas de Facebook Entre todo eso Entonces es una buena Buena celebración Para que ahorren Un poquito piedras Ya que acaban No se somos Ya que están satisfechos No gasten tanto No 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 gasten Más propiedades A menos que sean Una Una gente De esas que se llaman Ballenas Que en el juego Que tienen Todos los LRs Rainbow Tienen todas las cartas Rainbow Es meramente Coleccionable Y gastan 12 mil pesos Cada vez que sale algo ¿No? Entonces no hagan eso Pero pues casi Casi se lo lograran Entonces No No hay gente Que sigue hasta Por sus huevos Este No pues me gustaría Tener una chamba Donde pudiera gastar 12 mil bar A los huevos Así sin un pedo Correcto Correcto A todos nos gustaría Pero Bueno Si a ustedes les gustaría Tener mucho dinero Déjenme trabajar Y si ustedes también Respiran Déjenme en los comentarios Muchas gracias Por favor Por favor Pónganme en los comentarios Yo respiro Pero Este Bueno Por favor Rain Confía en ti Pónganme abajo En los comentarios Yo respiro Por favor Tomate Tomate Lo que hago No me importa No me importa No me importa Entonces hablando Un poquito De la celebración Es Nos van a dar Un chingo Para hacer Ahorita Aprovechen Que ahorita Están los tres Cada tres Multisumons Hay uno gratis También aparte Metieron tickets Cosa que en Japón No había pasado Entonces va a haber Mucho Mucho Más contenido De tickets En multisumons Este Va a haber Mucha más chance De sacar personajes O dupes O lo que se les antoje Literal Entonces aprovechen De entrada Y Pues ahorita Ahora si que es El hype Hacer los eventos Hacer todo eso Y en la segunda parte Vienen LR Si les interesa Un poquito Pues guardan Un poquito De piedras Para los LR Que viene Baby Y viene Waku Fan Y Trunks GT Son Baby es buena Muy buena unidad Baby Vegeta Correcto Baby Vegeta Que se transforme mono Ajá Y O ser olorado Pero la verdad Goku y ellos La animación está padre Pero no entran Muchos equipos La verdad No es un buen LR Queda mucho Como bardo Que el LR Que se transforme Ah o sea Si Pero Le falta link Le falta Este Un buen equipo Para poder así Digas No mames Es la primera Es la primera Es la primera Que tiene Entonces A ver Que pasa No Si Lo sé Lo sé Yo te apoyo Amigo Siempre Siempre estoy contigo Porque Leyenda Z Los guerreros Bueno Bueno Pues si muchachos La verdad Es que Esta celebración Ha estado Un poco lenta Hay que ser honestos Como que no sacaron Todo de madrazo Lo cual Hizo que Como que el hype Bajara Porque todo el mundo Estaba esperando Todo el mundo Estaba esperando Los eventos De De Shenlong De De los omegas Etcétera De los dragones Las esferas Bla 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 Pero Como que Empezaron O sea Como que Pensaron en Distribuirlo En vez de Darnos todo De madrazo Lo cual Por un lado Entiendo Pero por otro lado Digo Güey Estás perdiendo gente Porque la gente Es como Si quiere hacer Mis chamas Ya no quiere nada Yo creo que Al revés O sea Como estaba aplazando Yo creo que Estaban haciendo Que la gente quiera Mucho más Los omegas Y se está esperando Y haga más tiempo De juego Para ver si sale Alguna noticia Y empezarán los omegas Yo creo que Para ellos Es una excelente Estrategia Para mi marca Pero Para ellos Está la fila Yo pienso eso O sea Yo sí pienso Pero Si no compartes No No Justamente Yo veré Lo que está diciendo Que para nosotros Está chingada Porque Má 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 Así Ganas más tiempo Para la aplicación Y ganas más dinero ¿De qué lado estás? De Bandai Y del nuestro De Bandai Bandai Patrocíname a mí Para que te quiten piedras De nuevo Para que te quiten piedras De nuevo Nada Pero Pues esperemos Que esta celebración Le salga a todos A todos lo que quieren Yo espero que sí Muchísima suerte A todos ustedes Bueno Espero hayan tenido suerte Porque este video Ya salió después De los summons Correcto Muchísima suerte Espero que les haya salido Todo lo que querían Que les salga Coméntanos Si les salió algo No los quieren presumir Sí, sí Y bueno muchachos Eso fue todo Por esta ocasión Y espero que Fueran también pasar Este evento De GoFu Junior Que no sea tan complicado Correcto Y pues hay sido Muchísimas ganas del todo Correcto Y muchachos Como nunca en este canal Gasten piedras No dejen de seguirnos En redes sociales Están en Instagram Están siempre Aaaaaah Denle like A la edad Que se va a sacar Aaaaaah Adiós Adiós Ja, 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 ja 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 Ja, ja, ja